Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, mueve, le zumba, le graba, le posale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya se ven lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fistón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda a Nacarelli Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo afiche Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas, el garañón Pa' las rufianas, viejo bribón Pa' las gatas, engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Baila bien bichis, bichis Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y palando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari